La gente más joven, incluso la ciudadanía en general, está casi desconectada de la actividad política y eso es muy grave. En la moción de censura se han dicho y se han oído verdaderas barbaridades. Es bueno que el Partido Popular en este contexto se haya desmarcado de la extrema derecha. El debate, el discurso político se ha convertido en un cruce de insultos o de descalificaciones. No se habla con un lenguaje que llegue a la ciudadanía, que tranquilice. Hablar de cuál es la estrategia de la derecha en el panorama político español es difícil porque es muy cambiante y lo mismo nos despertamos como en estos momentos con un discurso del Partido Popular en el que parece que rompe definitivamente con la extrema derecha y siete días después se nos cambia el discurso. Yo no soy partidario de que los jueces designen al Consejo General del Poder Judicial porque eso llevaría a una opción muy favorable por parte de las asociaciones mayoritarias que el segmento conservador es prevalente en los jueces, en la judicatura, pero no responde a lo que ocurre en la sociedad. Incidir en que no hay separación de poderes porque un miembro de la coalición de gobierno tenga opiniones discrepantes a las del partido mayoritario en la oposición no significa más que una oposición intolerante por parte de este partido de oposición, por el Partido Popular. La sentencia es muy dura contra el Partido Popular. Conoce que había un sistema de corrupción organizado con determinadas personas que nutrían al Partido Popular. No podemos seguir aguantando ese desacuerdo permanente de los políticos. Se les vota para que nos gobiernen y también desde la oposición para que construyan en el momento ni todos los políticos mienten, ni todos los periodistas lo hacen, ni todos los jueces son buenos o son malos.